Levante sus manos y alaba al Señor porque Él se está paseando entre nosotros en esta mañana Aleluya, oh gloria a tu nombre Jesús, gloria a tu nombre Padre, Aleluya Muévete en el medio nuestro, tu presencia está aquí Señor, yo siento tu presencia en esta mañana Aleluya, toca, toca, toca los corazones, oh toca a toda persona que hay aquí en esta mañana que pueda sentir tu presencia Padre Aleluya, oh paseate en el medio nuestro Padre, paseate, paseate ahora, paseate Oh para ti sea la honra y la gloria Padre, oh gloria, gloria, gloria Santo eres Padre, Aleluya, más queremos más de ti Señor, más, no nos conformamos con un poquito, queremos más, más, más de ti Aleluya, 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 gloria a tu nombre Padre, Él está aquí, Él está aquí Aleluya, 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 gloria a tu nombre Padre, Aleluya, Aleluya Aleluya, 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 Ale Gracias Jesús, denle un aplauso fuerte Señor, gloria a su nombre, aleluya, yo no sé lo que tú has venido, pero vinimos a alabar al Señor en esta mañana, venimos buscando su presencia y buscando más de Él. Bien, estamos en la serie de la familia y yo le puse como título a este mensaje, ¿qué le hace falta a la familia? Yo no sé lo que le hace falta a usted en esta mañana, pero le hace falta más de Dios, aleluya. Dice la palabra del Señor que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice en Mateo 6, 33, más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Según la Biblia, Dios mismo ordenó a la familia como un elemento básico de la sociedad humana porque consideró que no es bueno que el hombre esté solo. Tú necesitas una familia. Es muy importante porque no importa que tu familia sea imperfecta o que tu familia sea descarriada, pero la familia te la dio el Señor. Hay crisis en la familia, no solo en este país, no estoy hablando solo en este país, en el mundo entero hay crisis, hay crisis familiar. Estamos en una crisis para el hombre y para la mujer y los hijos. La gente están que no saben cómo es una mujer o qué es un hombre, no saben diferenciar, pero lo que dice el Señor es que hay un ataque del diseño del Señor. Y Dios creó a la familia y el mundo está perdido, hermano, pero Dios quiere que tú estés con Él todo el tiempo. Desde el principio el enemigo quiso destruir la familia en forma efectiva que puede lograrlo, puede lograr eso destruyendo a toda la familia. Yo te hago una pregunta en esta mañana. ¿Te has preguntado alguna vez qué le hace falta a la familia? Tal vez hay una familia desfuncional que le falta el esposo, el esposo lo ha abandonado a la familia, también que le falta la mujer, la mujer también se va, hoy en día se van de la casa también. Y que digan los hijos, no tengo ni padre, no tengo esta disposibilidad de que me falta mi madre, me falta mi padre y estoy solo. Pero el Señor te dice en esta mañana, tú no estás solo, aunque tu padre y tu madre te abandonen y te dejaren con todo Jehová, te recogerá. Aleluya. Tal vez tú no tengas esta situación en esta mañana, no es tan grave esto para ti, pero todavía necesitamos un esposo, una esposa para la familia. Necesitamos todos los hijos, necesitamos nuestros padres, pero sabemos que algo nos falta, nos falta paz, nos falta armonía, nos falta la familia, nos falta unidad y lo más importante que nos falta es el amor. Sin amor, sin amor, porque el amor cubre todo, toda multitud de pecado lo cubre el amor. Amén. ¿Qué le hace falta a la familia de la tierra? Buscar primeramente a Dios y todo será añadido. El Señor te dice en su palabra, orar sin cesar. Orar sin cesar es buscar de Dios, orar, buscar su presencia, buscar en todo momento a Dios, porque Dios te va a dar el resultado y la respuesta a todo lo que tú tengas. A todas tus preguntas, a todos los deseos de tu corazón, Él te lo va a dar. Amén. Segunda de Crónicas 7, 14, 16 dice, Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orare, buscaré mi rostro y se convertirán de los malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Y el 15 dice, Y ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. El 16, porque ahora he elegido y he santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Guau, que clase de promesa. Gloria a Dios. Me llena de esperanza sabiendo que por mucho que yo he metido la pata, que mi familia me haya abandonado, por mucho que yo me haya revelado contra Dios, Dios siempre está con uno. Dios siempre está con nosotros. Mira, no importa el arroz con mango que tu padre y tu madre te hayan dejado, pero Dios te va a recoger y te va a dar aliento y te va a dar la victoria en esta mañana. Gloria a Dios. Dios nos prometió que iba a estar con nuestra familia para siempre. ¿Qué hace falta para las bendiciones de Dios en esta familia, para la familia en esta mañana? El hecho que ahora los llamemos cristianos no quiere decir que hemos logrado la estatura perfecta del Señor. Señor, estamos en proceso, hermano. Esto es un proceso. Algún día llegaremos y estaremos con el Señor. Señor, nos hace falta humildad. Si humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, ahí está el Señor. Hay que invocar al Señor para todo, porque el Señor es el que te da la respuesta a todas tus dudas, a todos tus problemas en esta mañana. El Señor nos está hablando de su pueblo, Él nos habla y nos reconoce y nos habla a los cristianos también, no solo al pueblo, pero a los cristianos también los habla. Le habla a alguien que no es cristiano, pero lo primero que el Señor quería de su pueblo es que se humillara, si te humillaras. Esto significa que hay mucha soberbia en el corazón del pueblo. Hay mucho rencor, hay de todo, hermano. Pero el Señor en esta mañana le dije, y te dice, deja todas tus cargas aquí. Y Él te va a dar la respuesta a todos tus problemas en esta mañana. Aleluya. Lo primero que el Señor quería del pueblo es que su familia se humillara. Esto significa que hay mucha soberbia, como le decía, en el corazón del pueblo, en las familias cristianas. Le falta mucho humildato también. Estamos en tiempos de crisis. Estamos pasando por crisis. Reconocer que algunos de los problemas estamos enfrentando como familia por causa de nuestro pecado. Por causa de nuestras rebeliones, culpamos a Dios por todo. Es mejor culpar a Dios que no echarnos las culpas a nosotros. Yo te digo que si yo meto la pata, yo soy culpable. Yo no tengo que culpar a Dios. Si yo hago algo malo, no es culpa de Dios. Es porque Dios te dio libre al verdrillo para que tú hicieras lo que tú quisieras hacer. Si lo quieres seguir, lo vas a seguir. Si lo quieres dejar a un lado, lo dejas a un lado y sigues pecando. Pero el Señor te llama hoy en esta mañana al arrepentimiento. Aleluya. Gloria a Dios. Proverbios 3, 19, 3 dice, La sensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se enrita su corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Dios, debemos de acercarnos más al trono de la gracia y la misericordia de Dios. Al corazón constricto y humillado, no desprecia tu ojo, Jehová. Mira, hermano, el que se humilla, Dios lo exalta. Dios te va a exaltar si tú te humillas en esta mañana y solo le dices, Señor, eme aquí. A los hermanos también nos falta también oración. Dice, si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren. Es triste, muchas familias cristianas ni oran. Algunas veces están pasando por una prueba o algún problema y le dicen al hermano, ora por mí, pero el Señor te dio esa herramienta para que tú lo usaras. Ora tú también, busca de Dios, busca de su presencia y todas las demás cosas serán añadidas. Aleluya, aleluya, hermano, el que busca, haya. Pero hay tremenda escasez de oración. No queremos orar, todos lo tomamos a la ligera. Y deja que otro ore, no ora tú. El Señor nos dejó eso, arrodíllate, busca de su presencia. Y el Señor te va a dar la respuesta a todos tus problemas. Lucas 18.1 dice, también te refirió Jesús en una parábola sobre la necesidad de orar, siempre y no desmayar. Necesitamos como familia orar. La oración es una oportunidad que el Señor los abre, que reconozcamos a Dios como todas las cosas posibles. Hay poder en el nombre de Jesús, hermano. Hay poder en el nombre de Jesús. Como le decía el que busca a ella, no importa la situación que tú pases, busca, busca, arrodíllate, busca del Señor. Dile, Señor, abre puertas, abre el camino, dame la respuesta al problema que yo estoy pasando. Y el Señor escucha tu oración. Porque el Señor siempre está atento a todo lo que tú le pides. Porque si todo lo que pidieras en oración, Él te lo va a dar. Amén. Aleluya. Marcos 11.24 dice, por tanto, os digo que todo lo que pidieras orando, creer que es el que lo recibiréis y los vendrá. La oración trae bendición de Dios a nuestra familia. Marcos 11.25 y 26 dice, y cuando estéis orando, perdonad. Si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos, perdone a vosotros y vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos, los perdonará vuestras ofensas. Yo te digo que si tienes algo contra un hermano, perdónalo. Yo antes para mí era difícil perdonar. Yo era duro, yo era de corazón duro. Pero el Señor me abrandó mi corazón. Porque cuando uno busca, uno vaya. Y yo le decía al Señor, cámbiame. Cámbiame porque mi corazón está torcido. Y dame un corazón nuevo. Y eso es lo que hay que hacer. Buscar para que el Señor te dé un corazón nuevo. Nos hace falta buscar el rostro de Dios. Tenemos que congregarnos, hermano. Buscar el rostro en oración y adoración. En su casa, en la iglesia. Donde quiera que se encuentre. Críen a sus hijos en la casa de Dios. Yo recuerdo que nosotros teníamos una vecina y yo pensaba que ella estaba loca. Y un día ella le dijo a mi esposa, tú quieres mucho a tus hijas. Y mi esposa le dijo, claro, llévala a la iglesia. Y ahí fue cuando ella se afirmó de verdad y buscaba más de Dios. Porque decíamos, mira, hasta Dios usa a los locos. Dios usa a cualquiera. Pero ella lo hizo y buscaba. Pero yo no buscaba. Yo era reverde. Tienes que buscar de Dios aquí en la iglesia, fuera de la iglesia. Amén. Mateo 18, 20 dice, porque donde están dos o tres en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Yo sé que Dios está aquí porque hay más de dos o tres. Hay un grupo grande y yo sé que Dios se está paseando en el medio nuestro. Aleluya. Hoy en día las familias están afanadas. Están buscando saciar su necesidad por cualquier lado y se olvidan de buscar el rostro de Dios. Yo le doy gracias al Señor por mi esposa. Porque pasara lo que pasara nunca dejó de orar por nuestro matrimonio, por nuestras hijas, por nuestra familia. Nunca dejó de ir a la iglesia aunque yo le hacía la vida imposible. Ahí ella peleaba y peleaba. Yo te digo en esta mañana no te rindas. No baje los brazos ni baje la guardia. No importa lo malo que sea la situación. Si te humillara, si te humillara, si busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas, todas las cosas van a venir y van a entrar en camino para usted. Porque el Señor lo hace hermano, cree solamente te digo en esta mañana. Yo recuerdo que mi esposa la cogió que iba todos los días a la iglesia. Yo no era cristiano. Y yo decía, pero qué le pasa a esta mujer, está loca. Y estudié hasta cerrajero. Y cogí un curso de cerrajero y le quería cambiar hasta las llaves a la casa. Para que ni entrara a la casa. Yo no la quería. No quería saber ni de ella. Y ella iba a la iglesia y un día yo la seguí. Y el enemigo, tú sabes que te pone cosas en la cabeza. El enemigo te quiere destruir y quiere destruir tu familia. Y ella sentadita así en la parte de atrás de la iglesia. Ahí en la 9 era la iglesia de Jallalía. Y yo entré con el carro en el parqueo. Y me paré al frente de la iglesia. Y el enemigo me decía, entra con carro y todo por ahí para allá. Y mata a todos esos aleluya. Y yo ahí pensando y pensando. Pero cuando voy a acelerar así el carro que iba a entrar para la iglesia. El Señor me habló. Porque el Señor, aunque uno sea incrédulo, el Señor te habla. Y me dijo, no hagas eso. Mira a tus hijas tan preciosas. Mis dos niñitas en el coche sentadas así en la vidriera de la iglesia así. Yo las vi y me aguanté. Digo, no. Y volví a la casa. Y ahí me conseguí una Biblia. Y empecé a leer todas las mañanas la Biblia escondida de todo ello. Y un día, la hijita mía más chiquita, Amy, le dijo, mi papá va a venir a los caminos del Señor. Y así fue. Fue un encuentro matrimonial en la iglesia de Oscar Agüero. Y el Señor me tocó. Yo me quería ir. Yo dije, ah, me cambié a este gato por liebre. Porque ella me llevó, que era una fiesta, que era no sé qué cosa. Y yo fui confiado en eso. Pero el Señor tocó mi corazón. Se me olvidó la corbata. Yo llevé traje y iba bien vestido y todo. Y digo, le voy a la casa a buscar la corbata. Y dice, voy contigo. Porque ella pensaba que ya yo me quedaba. Que yo no iba a regresar. Pero venía así por el camino. Y el carro venía como 80 millas. Yo venía rápido. Afloja, que los vamos a matar. Y yo decía, no. Tengo que volver. Tengo que volver rápido. Entonces llegamos a la casa, cogí la corbata y salí rápido otra vez para allá. Y cuando hicieron el llamado, el primero que pasó alante fui yo, para la gloria de Dios. Aleluya. Porque para Dios no hay nada imposible. Aleluya. Muchas familias cristianas están sirviendo en el Señor hoy. Están sirviendo en el Señor en sus iglesias. Y están diezmando, ofrendando con fidelidad. Pero el Señor nos hace un llamado a nuestras vidas en esta mañana. Como familia, Dios, no podemos vivir como los demás. Tenemos que marcar la diferencia nosotros. Irrepresibles y sin manchas. Adentro de la iglesia y afuera también. Pónganse de pie. Aleluya. Yo quiero concluir con esto. Cierre sus ojos y medite que el Señor le va a hablar. El Señor ya le está hablando, pero Él te va a hablar ahora en estos momentos. Y te dice, si es una realidad que tu familia está en caos. Hay tramos en el pasado. Hay consecuencias en nuestras vidas ante Cristo. Hay corazones heridos en esta mañana. Ha habido traición, infidelidad. Tenemos hijos reverdes. Pero hay una esperanza, le digo en esta mañana. Tenemos una esperanza porque Cristo está con nosotros. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Hay perdón en Jesús. Hay salvación en Jesús. Hay libertad en Jesús. Hay sanidad en Jesús. Hay restauración en Jesús. Hay nueva vida en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y todo se va a hacer nuevo hoy en esta mañana. Si tienes que perdonar a alguien en esta mañana, perdónalo y ser libre en el nombre de Jesús. Porque en el nombre de Jesús, Dios te hace libre. Dios te hace libre. Perdona para que tu corazón sea sano en esta mañana. Dice 1 Pedro 5, 6 y 7. Humillados, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que en Él nos exalte cuando fuere tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Humillados, bajo la poderosa mano de Dios hoy. Porque lo que hace falta es que las familias de la tierra busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Deja que el Señor sane tu arma en esta mañana. Deja que el Señor sane a tu familia en esta mañana. Aleluya. Yo hago un llamado de parte de Dios en esta mañana. Que Dios tiene que restaurar tu familia. Tiene que sanar tus heridas. Tiene que hacer cualquier cosa en tu vida en esta mañana. Él lo va a hacer. Solamente toma ese paso de fe y venga aquí al frente. Yo voy a orar por ti. Y Dios va a hacer cosas. Cosas grandes en tu vida. Aleluya. Es tiempo de perdonar. Deja el rencor. Deja de afanarte en las cosas de este mundo. Y perdona. Perdona al que tenga que perdonar. Si tu padre o tu madre te han hecho algo, perdónalos. Si tus hijos te han hecho algo, perdónalos. Aleluya. Es tiempo de perdonar. Es tiempo de perdonar. Porque el Señor quiere hacer grandes cosas en tu vida en esta mañana. Solamente que tienes que abrirle tu corazón en esta mañana. Y decir, eme aquí, Señor. Eme aquí. Perdóname a mí primero. Para yo poder perdonar. Aleluya. Señor está aquí. Pasa aquí al frente. El altar está abierto. El altar está abierto. La fidelidad del Señor es grande, hermano. La fidelidad del Señor es grande. Perdona. Para que seas libre en esta mañana. En el nombre de Jesús. El Señor te está llamando. Aleluya. Tu fidelidad es grande, Padre. Hoy es el día. No dejes para mañana. No dejes para mañana porque mañana puede ser tarde. Aleluya. Dios quiere perdonarte. Dios quiere sanar tus heridas en esta mañana. Pasa aquí al frente. Aleluya. Gloria a Dios.